Soy Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Yo no he sido nunca ni nacionalista ni independentista, pero en cambio ahora mismo en Cataluña hay un movimiento mucho más amplio, que no es solo nacionalista, que lo que pide es más y mejor democracia, que pide más autogobierno para las instituciones catalanas. El 80% de Cataluña estamos a favor de que se pueda hacer un referéndum democrático desde el respeto, desde la fraternidad, igual que se ha hecho en Escocia, en Canadá y en otros lugares del mundo. Yo insisto que la voluntad, sobre todo, es la de poder conseguir más autogobierno para Cataluña. El problema es que en los últimos años el gobierno central, el gobierno español, no ha dado ninguna respuesta política a esa demanda de más autogobierno en Cataluña y de poder hacer un referéndum, y eso ha bloqueado la actual situación. Eso hace que ahora mismo esté muy polarizada la situación entre un gobierno de España que reprime cualquier demanda por parte de Cataluña y un gobierno de Cataluña que ha optado por una vía unilateral de proclamar la independencia. La inmensa mayoría de la población lo que quiere es que haya diálogo, que haya diálogo y que nos podamos entender para que Cataluña pueda tener más y mejor autogobierno sin que eso implique romper los lazos con España. Yo creo que no nos tenemos que plantear la política como amigo-enemigo. Creo que precisamente la lógica de la guerra es lo que menos necesitamos en democracia. Ahora mismo en Cataluña la cuestión está muy tensa y muy polarizada. Desde Barcelona lo que hacemos es levantar la bandera del diálogo y decir que hay que desescalar la tensión y que dejar de utilizar el lenguaje de la guerra. Hay que feminizar la política, hay que buscar los puntos de encuentro, hay que escuchar a la ciudadanía y a sus demandas y darle respuestas democráticas y no autoritarias. ¿Qué es la democracia? Europa tiene que ser amiga, tiene que ser amiga de la democracia, tiene que ser amiga de los derechos humanos. Por eso es muy importante que Europa se ocupe también de lo que sucede en Cataluña, porque en Cataluña no solo es una cuestión nacionalista o independentista, es una cuestión democrática la que está planteando y por lo tanto si se permite una respuesta autoritaria en Cataluña eso va a perjudicar no solo a Cataluña sino toda España y también a Europa. Necesitamos que Europa descienda sus valores de libertad, igualdad y fraternidad.